Oirás muchas veces estos días que no se puede, que formar un gobierno de progreso es irreal, que quienes lo desean tienen que esperar porque ahora no se puede. Si tú te consideras progresista y quieres un gobierno de progreso, esta carta te interesa porque, como siempre hemos dicho, la historia la escribes tú y hoy la historia llama a tu puerta. La COVID-19 ha traído una crisis que nos coloca en un momento histórico para el futuro de Euskadi. Tenemos que decidir cómo nos queremos reconstruir. En el Carrequín Podemos Izquierda Unida tenemos claro que no debemos permitir a los de siempre hacer lo de siempre. Sabemos que las cosas tienen que cambiar, que las fuerzas de progreso tienen que responder con responsabilidad por el bien de nuestras gentes. Euskadi es progresista. Así lo demuestra una y otra vez en cada proceso electoral. La única manera de aplicar medidas progresistas, ecologistas, feministas, que nos impulsen hacia un futuro próspero es con un gobierno vasco 100% progresista por primera vez en nuestra historia. Nuestra propuesta es la conformación de una coalición de gobierno progresista que ponga en práctica unas medidas que sean lo contrario de lo que se hizo tras la crisis de 2008 y que han provocado el colapso del proyecto vital de tantas vascas y vascos abocados a la precariedad. Desde el Gobierno del Estado demostramos que se puede gobernar para la gente, que se puede aplicar medidas que nos ayuden a todas sin medias tintas. Desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida queremos tender puentes entre diferentes y honrar el trabajo colectivo de toda la sociedad vasca durante esta crisis, trabajando sin descanso, con altura de miras, respondiendo a la responsabilidad histórica que ha recaído sobre todas nosotras. Por ello pedimos tu confianza, porque cuanto más fuerte sea nuestro puente, más fácil será conseguir aquello a lo que algunos se niegan. Un gobierno que piense en ti y en los tuyos siempre.